Música Los judocas turueños disputarán un chequeo Valle Sub-21 en Cali el domingo próximo con el propósito de ganar un cupo a la selección Valle-Caucana. Los luchadores analizan de la importancia de este evento que se aproxima. Bueno, este chequeo es muy importante porque da paso para escoger a la selección Valle que va a estar representando al departamento en el campeonato nacional Sub-21 que se va a realizar en mayo en la ciudad de Bogotá. Pues estamos esperando ir al chequeo y dar lo mejor posible para poder conformar la selección Valle que irá al campeonato nacional que se realizará en Bogotá. Una competencia exigente requiere de una preparación con entrenamientos fuertes e intensos. Bueno, la preparación está siendo muy exigente acorde al plan de entrenamiento, acorde a la competencia. Todos los movimientos físicos, tácticos y técnicos se están llevando a cabo en perfecto orden. Estamos trabajando siempre la parte técnica. En este momento estamos más enfocados en la parte técnica. Lo que viene siendo las técnicas de lanzamiento y la táctica a la hora de desempeñarnos para hacer un buen combate. Aparte, también trabajamos la parte física porque también tenemos que estar muy fuertes en ese tema. La misión a cumplir por parte de los yudokas será ocupar un lugar en el podio en el chequeo Valle Sub-21 y posteriormente llegar motivados a nacionales en Bogotá.